Esta semana coincidieron en el primer debate de Pesadilla en el Paraíso, la hija de Terelu Campos y el hijo de Pipi Estrada. Alejandra Rubio y Borja se olvidaron del conflicto que media entre sus padres, una deuda que le genera intereses y dolores de cabeza al colaborador y que la presentadora se niega a dejar en el olvido, y rieron a carcajadas en un reencuentro después de muchos años. Me conoció cuando era muy pequeña, pero no me acuerdo de él. El reencuentro ha sido normal, he de decir que me cae bien. No tiene mucho que ver con su padre, por ahora, y luego igual me parece como él, dijo la influencer, y agregó, Pipi está en el proceso de que todavía no lo aguanto. Pero depende tienen que cambiar mucho las cosas. Este instante fue único. Carlos Sobera los invitó a conocerse y reinó la felicidad entre ellos. Su madre vio en directo las imágenes de su hija y del hijo de su ex y soltó, la primera vez que le vi en la tele me quedé en shock, dije, no le hubiera reconocido nunca, me lo encuentro en cualquier sitio y no sé quién es de verdad. Como era de esperarse, Terelu Campos quiso dar su opinión y hay que decir que la misma nos sorprendió, dado que fueron palabras demasiado bonitas para este encuentro. Que coincidieran me pareció bonito, me gustó. Me gustó la naturalidad de cada uno. Ellos no tienen que llevar una mochila que no les pertenece. Me hizo gracia, estaba en casa sonriendo. La hija mayor de María Teresa Campos hurgó entre sus recuerdos y trajo a la memoria cuando conoció a Borja, no recuerdo la edad que tenía Borja. Sobre los 17 años, Alejandra tenía 4 años. Después de 16 años que no lo veo. No me importaría nada coincidir con él. El recuerdo que tengo de él es muy bueno. Ella considera que se parece a Pipi Estrada. Alejandra Rubio no se quedó callada en el primer debate de Pesadilla en el Paraíso, frente a los comentarios indeseables de Pipi Estrada. Siempre tiene que tener a mi familia en la boca porque no sabe hacer otra cosa, provocar y hablar de las campos. Fin. Es lo único que sabe hacer. Y el hijo de Pipi Estrada le dijo que no se sintiera aludida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!